Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo en este nuevo vídeo, esta nueva serie de Pokémon SoulSilver Random, lo que sea Café, tacita de café, café camelo, café fabricado en Portugal, café del pueblo como me gusta llamarlo Recién molido y posteriormente calentado en el cacharro este que es como de hojalata Y bueno, pues aquí está, a vuestra salud Buenísimo, el mejor café de la zona euro, vamos a avanzar, vamos a conseguir, no sé, qué conseguir, hace tanto que no juego Porque dejé grabar muchos capítulos y lo último que hice que era levear un poco igual Pues igual sí, bueno, creo que tenemos que ir a la Torre Radio Torre Radio, que está por aquí, con el tema del Team Rock, que están movidas, ¿no? Y conseguir la medallita Así que nada, aquí tenemos que hacer el test, este raro, y nos daban algo, que no me acuerdo, que era la tarjeta radio Y o de los Pokégear o algo de eso, ¿no? Vale, la tarjeta radio, pues puedes ir escuchando la música, ¿no? Y esto para la época, de verdad, está muy guay, tenía una sintonía que era la de, la de, la de esta, la de... Ay, no he leo la pregunta ¿Es cierto que Midorina son dos, son todos hembras? Midorina Si Si Tercera pregunta, ¿es cierto que César utilizaba a un gore para hacer pokeballs? Si, ¿no? ¿No? Utilizaba Amor Utilizaba a Amor Vale, si, son, era, es que me acuerdo que eran Eran dos correctas y la última era incorrecta Y luego me hacía una pregunta Creo que era de De Magikar Si, Magikar No, es cierto que no se puede usar MT en Magikar Eh, si Impresionante, última pregunta La ¿Es un Rosy la compañía reducida ahora a Pokémon? No, joder, tío Es que esto no me acuerdo Estoy tan aboleo, es que no me acuerdo de nada Pero era Rosy Igual no se llamaba así, el programa Igual le era otra manera, no lo sé Ay, ay Nidorin asin Ahora lo de la de César, no Otro acierto Cuarta pregunta MT Magikar ¿Es cierto que no? Sí Y la última que es, es que no Has acertado Vale, enhorabuena la tarjeta radio Y ya está Y ahora la tipa esta Que es la líder del gimnasio La que tiene a Mil Tank Que no sé que tendrá ahora Porque la Mil Tank no va a ser Café puro, tío Que puro Comprar el aguachirri ese del Eroski Mucha diferencia, hombre Tampoco es tan caro el café este No se lo han comprado mis padres Pero no es un café muy caro Vale, vamos a meternos por aquí Y no sé a qué nivel estarán He leveado He leveado hasta la zona de arriba del todo Antes de llegar a lo de A lo de esto Lo de la zona de caza de bichos y así Y guay Guay Porque encima tenemos como un par de rutas Por ahí todavía para Para capturar Pokémon Y guay, guay, guay Porque tenemos todavía solo 4 Pokémon ¿Para qué nivel están? ¿Nivel 9? Pero qué insultos este Venga, tío Ahí está Riolu Pues es que me da igual Si está Mira, si está al 16 Hay muchísima diferencia De De nivel, ¿no? Del 9 al 16 Una pasada Sidra Bueno, mientras no me de la sorpresita Cuando lleguemos al Al último Ah, tío Ah, se me había olvidado Que tenía punto tóxico esto Ah Venga, Link Link todavía no tiene nada de ataque Tipo acero Ah, sí, tiene gran metal Tiene gran metal Qué gran metal Qué af Si no lo hace Eh Pues me la juego A que me envenen A lo menos me puede envenenar, ¿no? Porque soy tipo acero Ahí está Ataque óseo Bien, bien, bien Es de tipo tierra Eh Le vamos a quitar profecía Y bien Eh Ya tenemos un poco de cobertura Con este tipo Vale Eh Yo quiero seguir peleando Ay, 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 ay Que no sé por qué No me estoy dando cuenta De que eso No va Ay Estas son las Semillas Milagro Se las vamos a dar Igual a Sergi, ¿no? Se las damos a Sergi Ya que la tengo Y flecha venenosa No tengo nada De tipo veneno Y Eh No tengo Igual tengo alguna valla Voy a mirar Voy a mirar si tengo alguna valla No tengo nada Tengo que ir a curar Tengo que ir a curar Pero No, no, no Le está quitando vida Ah, sí, sí Le quita, sí Bueno Le doblemos la poción O sea que Yo creo que al Al este llegamos Y si no le uso otra poción No te preocupes Pequeño Wingull A ver Que no estoy calculando nada Veintidós Vale, sí Tío, está aquí Veintidós De estos Y ya está Venga Juramos que el envenenamiento Es fatídico Tampoco tenemos mucho dinero O sea que después de esto O sea Cuando ganemos la medalla Tenemos que ir al Al centro de Pokémon Y comprar En seres Y luego ya pues A comer Que podría De hecho igual podría Bueno, no No sé Digo, podría Digo, que no tengo dinero ¿Pokeballs tengo? Digo, podría ir a capturar Un par de Pokémon Pero no sé si tengo Mira, es que mirad No puedo ir a la captura Con tres Pokéballs Cuando acabemos esto Compramos bien De De Pokéball Y de Super Ball Que creo que aquí Ya se pueden comprar Y A atrapar aquí Cositas Mis Dribus Vale Confuso Confuso Psicohomba Ojo, cuidado Y ya está ¿A qué nivel evolucionas? Cherubi Bueno, Cherubi Si no, me lo voy a dejar La gota que habla Y ya está No Tiene que evolucionar Wigwool es muy débil Y Peldiper Tampoco te creas tú Que es una cosa Que es para ti Pero hay que evolucionarlo ya Igual cambiamos Porque sigo haciendo Muchas pociones en él Voy a cambiar a Sergi igual Sergi que también es como Un monstruo Y este tipo Me va a dar La liga Pokéball Ya lo veis Ya lo miran A ver Pasamos por aquí Que me quedan dos Sí Luego se pone a llorar Y tenía que hacer una movida Venga tío Tipo veneno Maldita rabia No, no Voy a ver Tipo veneno Pregamos al link Y ataque óseo Y a ver A ver qué pasa No, lo falla Bien Pantalla humo Genial Otra de pantalla humo Genial Golpes furia Que no me va a hacer nada Y uno más Ataque óseo De todas formas Sergi es también De tipo tierra Creo que aprende terremoto Tengo que mirar No lo he mirado todavía Y hay que cambiar Porque no No hay que cambiar Alan Aún me golpes furia Y te suicida Ay Ay A ver Alan Acerta Día de verano Estoy de verano Pero Como medio constipado A ver Igual tendría que ir a comprar porciones o algo Es que no tengo No tengo nada Porque cabeza Igual Igual sí Igual me tengo que ir Porque ir con Con una poción Un té Bien Apilada Asilosas Como dicen en latino Pokémon latino Budazau Oh Asilosas Vamos a absorber Me viene bien Para recuperar Vida Tiene que correr Todavía Tiene que correr Todavía Hopi 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 Necesito Necesito Un tipo de fuego Tiro Un poco Como tipo de fuego Necesito Tipo fuego A ver ¿Qué hacemos? Voy a Es que a ver A Link Le tengo que dar Una poción Y los demás No le harían falta Le doy la poción Y ya está Yo creo que vamos bien Vamos Venga Una poción ¿Nos la jugamos? Yo me la voy a jugar Venga va Confío en mi equipo Venga Blanca ¿Tú estás en la torre radio? Sí Soy quien te va a patear El trasero Blanca Drowsy Genial Lo que acaba de apuntar el mordisco Crítico Fuera Pumbreo Ostras Palmeo Con Lee Ah sí Encima es el último Ah Solo tiene dos Bueno Encima le paralizamos Tiro Sincronía Que perro Y se cura Ala Está curado Ataca area No me lo falles Está paralizado Blanca Palmeo Lo va a seguir fallando Ya está Venga Nivel 20 No aprender nada Ya está Se pone a llorar Hacemos el amo Como que nos vamos Esto se me acuerdo Venga otra vez Sniff Sniff Y la medalla Pa ti Venga Y MT ¿Qué MT me daba esta? Vamos a fuerza MT45 Que es Atracción Sin más Madera función Podrá haber dado No sé Golpe cuerpo Y de rayo Cosas normales Vale Nos vamos de aquí Y vamos ya Como 12 minutos De capítulo Vale Lo que vamos a hacer Para acabar Es ir al centro Pokémon Curamos Y con la pasta Que nos hayan dado Vamos a ir a por A comprar cosas Porque necesito Tanto pokeballs Como pociones No tengo nada Y para curar el veneno Y así Que no tengo nada Tampoco Ay Y la regadera Hay cosas para hacer todavía A por la regadera Tenemos que ir Si no No podemos pasar Por donde sudo Venga va Vamos a ir Pero si igual Ya lo hacemos Ya el capítulo siguiente Ahora vamos a ir aquí Al centro comercial Aquí no me daban Como en Pokémon Rubí ¿No? El boleto de lotería Que había un rumor Me acuerdo En Pokémon Rubí Que era que Si te tocaba la lotería Que yo he conocido Gente que le ha tocado La lotería En ese juego Le daban Ostras Ultra Balls Ultra Balls No se vea ¿Cuántas Super Balls Puedo copiar? 31 Voy a pillar Como Como 17 Ahí está Compramos Voy a comprar también Repelentes ¿No? Eh Pociones y así Que es Igual es más importante eso Comprar Super pociones Que puedo comprar ¿Cuántas? 12 No son muchas Voy a comprar 5 Ahora sí Y Tengo 3000 5.000 Voy a comprar también Es que antidiotos Me harían falta Y curas total No tengo mucha pasta No Yo creo que Como vamos a ir al capítulo siguiente A atrapar Pokémon Guays Voy a comprar 3 Ultra Balls Si realmente merecen mucho la pena Los Pokémon que voy a Que voy a pillar Y ya está Y eso Había un rumor de eso Que si te tocaba la lotería Te daban El primer premio Creo que era una Master Ball Creo que no era Master Ball Luego eran dinero Y no sé que movías más Eran Y había un rumor que decía Que te podía tocar Hirachi O Miu O Celebi Ya sabéis Que esas cosas O lo que pasaba ¿No? Y nunca supe si era verdad O no Yo creo que sería mentira Seguramente Vale Le enseñamos la medalla Y nos da la regadera Que es como estás tú Como una puñetera regadera Así que nada gente Vamos a dejar el capítulo ya por aquí Ese era el inspector de motes No me interesa ahora En el capítulo siguiente Vamos a capturar Un par de Pokémon más Y no sé Seguiremos para arriba Así que El destino irá Nos vemos gente Chao